El proceso de Isabela empezó hace un año, en marzo, empezó ya diagnosticada como tal la cardiopatía congénita. La niña empezó a ponerse moradita, los labios, caminaba y se tocaba el corazón así, me pica, me pica, y yo pues no sabía qué era. Isabela ingresó aquí a la clínica en Banaco aproximadamente en agosto del año pasado, con recaídas de falla cardíaca importantes, un deterioro importante de su capacidad del ejercicio y de su desarrollo, tanto psicomotor como de peso y de talla. Podemos decir que hasta ahora es un procedimiento exitoso, no ha habido ninguna complicación durante el procedimiento, y la niña ha tolerado y las cifras que maneja ahora con detención arterial de su PBC, frecuencia cardíaca, son muy adecuados. La idea de Isabela es que vuelva a tener una vida para su edad, una vida normal, en la que ya no vamos a tener hospitalizaciones recurrentes como era lo que le pasaba. Tiene que entrar al grupo de manejo de trasplante, en el cual tenemos que dar una garantía de administración de medicamentos, entonces contamos con todo un equipo multidisciplinario. Esta es una demostración de que la donación de órganos salva vidas, de que solamente a través de la donación podemos nosotros ofrecerle a nuestros pacientes con insuficiencia terminal de un órgano como Isabela, la posibilidad de continuar viviendo. Para esto necesitamos de forma imperativa del concurso de la comunidad en general. En medio de esta pandemia es muy importante poder mostrar cómo en la clínica en Banaco seguimos ofreciendo a nuestros pacientes la posibilidad de vida y cómo la comunidad, la sociedad, a pesar de la pandemia, sigue donando órganos y sigue ayudándonos para poder salvar la vida de todos los pacientes. Hoy que ya le dan salida a mi hija, primero que todo yo le doy gracias a Dios porque fue el que me permitió, el que permitió esta obra grande en mi hija y que de pronto yo la veía imposible a largo plazo. Yo siempre no pienso muchas cosas, pero aquí fue y aquí estamos y agradecida con la clínica en Banaco, mejor dicho, todo el personal especialmente, la doctora Milena Prada, muy pendiente esa doctora, mejor dicho. Y el doctor Fragoso con sus manos bendecidas. Estoy muy feliz, sé que viene un camino largo y que va a ser igual, de mucho cuidado, de mucha atención a ella, pero sé que yo ya voy a tener una esperanza de vida, de que ella va a tener una mejor calidad de vida, va a poder ser una niña normal y no, me voy feliz, feliz, ya con lágrimas, pero de felicidad, de sentir que ya la llevo a mi casa otra vez, pero ya, bien. Gracias, doctora, muchas gracias, a todos, muchas gracias, querido, no te digan. Gracias, doctora. Gracias, doctora.